¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa contigo? Apareciste de repente, yo no pedí ser tu amigo Dime por qué me pedías, me llamabas en silencio aunque no te lo parecía Me descosaste la vida para hacerme como tú y ahora ya no tengo salida Son las cosas de la vida, pronto te darás cuenta que no te queda alternativa Después de tanto buscar la razón porque estoy aquí, en este cuarto vacío del que no puedo salir En el que me dan un tranquilizante cada dos horas, un lugar en el que a nadie le importa si acaso lloras Yo sé por qué te tienen encerado, pero no te preocupes que siempre estaré a tu lado ¿Quién eres tú? ¿Y en dónde estás? Que en este cuarto vacío me encuentro yo nada más Mi nombre es Sirius, creo que ya me conocías, estoy dentro de ti, es por eso que no me miras ¿Cómo estás loco? ¿Cómo vas a estar en mí? Pero explícame la razón por la que yo estoy aquí Soy tu amigo imaginario, soy como tu conciencia, estás aquí por tu problema de violencia Por tener miedo a tenerla, luego perder, de seguro ni te acuerdas de lo que hiciste ayer Déjame te explico pues la respuesta es muy obvia, todo comenzó al llegar a casa de tu novia Estaba afuera y un tipo la saludaba, recuerdo que poco a poco de ti yo me apoderaba No sé lo que pasaba, pero me acerqué, le di un beso a tu novia y el otro tipo se fue Tal vez sintió que al llegar yo lo corrí y luego me dije a mí mismo Eso no se queda así ¿Qué es lo que pasa contigo? Apareciste de repente y yo no pedí ser tu amigo Dile por qué me pedías, me llamabas en silencio aunque no te lo parecía Me destrozaste la vida para hacerme como tuya, ahora ya no tengo salida Son las cosas de la vida, pronto te darás cuenta que no te queda alternativa Y dije a tu novia vengo, te tengo una sorpresa, no sé por qué ni que pasaba por mi cabeza Sería que el tipo manejaba una tableta Dije te vas a morir, a mi novia se le respeta Me volteó a ver y dijo tú estás enfermo Le dije sorry nos vemos en el infierno Murió de una manera como ninguna Le di 57 apuñaladas con mi pluma Minutos después llegó la policía al ver a un tipo tirado muerto Gente sin alegría, dijeron que quien lo mató era alguien inhumano Me voltearon a ver y yo con la pluma en la mano Manchado de sangre, le sonreí Me subieron a un coche y me trajeron aquí Eres un idiota que no quiero hablar contigo Lárgate de aquí que yo no quiero ser tu amigo Sirius, tú no existes, son solo ilusiones Tal vez de tanta presión que tengo en tantas emociones Tú estás loco, demente, eso yo te lo aseguro Pues lo que acabas de hacer es arruinar nuestro futuro ¿Qué no pensaste en lo que me pasaría a mí? ¿Y quién eres tú para matar a alguien así? Yo, yo para ti, soy alguien muy cercano Soy tu celo, soy tu rabia, soy tu lado malo ¿Qué es lo que pasa contigo? Apareciste de repente, yo no pedí ser tu amigo Dime por qué me pedías, me llamabas en silencio Aunque no te lo parecía Me desposaste la vida para hacerme como tú Y ahora ya no tengo salida Son las cosas de la vida Pronto te darás cuenta que no te queda alternativa No me puedo ir, pues tu cuerpo lo controlo Recuerda que me creaste para no estar solo Ahora gracias a ti, de tu vida, soy el dueño Soy producto de los traumas que sufriste de pequeño Sabes que yo no te digo mentiras Y que siempre hacía lo que tú querías Ayer me dijiste, quita una queda del camino Afronta las consecuencias, pues ahora eres un asesino ¿Qué es lo que pasa contigo? Apareciste de repente, yo no pedí ser tu amigo Dime por qué me pedías, me llamabas en silencio Aunque no te lo parecía Me desposaste la vida para hacerme como tú Y ahora ya no tengo salida Son las cosas de la vida Pronto te darás cuenta que no te queda alternativa Industry ready production PSBeats.com Make your purchase now No, 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 no Gracias.